Para ver las cosas La pregunta es... ¿Esto lo arregla Riquelme? La pregunta es... ¿Esto lo arregla Riquelme? Segunda pregunta... ¿Esto tiene arreglo? Nunca lo arregla un jugador A la primera pregunta Empezaba bien Boca Con una jugada preparada Con una muy buena maniobra Estaban todos en perfecta posición Raro que Belgrano caiga sorprendido Con lo cual es doble mérito Para los conducidos por Carlos Bianchi Y Forlín ponía el partido 1 a 0 Casi casi desde el vestuario Exactamente, iban 6 minutos Cuando llega el primer gol del partido Y parecía un encuentro Sin inconvenientes para Boca Porque lo manejaba, lo dominaba, lo controlaba Generaba situaciones Mostró en diferentes ocasiones Como estas, por ejemplo, jugadas preparadas Pero con esquemas totalmente modificados ¿Se escuchan? Se escucha todo Está bien, pero fue full Está bien, no griten Para mí fue full Entonces no griten porque se van todos Se escuchan todos Ahí se iba expulsado el médico Se escuchaba todo Se van todos No había nadie Si se iba, el técnico no quedaba nadie Bueno, acá empieza otra historia A ver, hay que dividirlo en dos El partido de Boca El primer tiempo y el segundo Acá está el empate Exactamente Que ponía el 1 a 1 Este pibe juega ¿Cómo se llama? Rigoni Este pibe se para Le pega indistintamente Con derecha y con izquierda Con esta potencia y con esta precisión Es derecho la fiera Pero se para Yo lo vi jugando por derecha Como un volante extremo Casi por derecha Haciendo todo con zurda Como suele hacer Messi Como suele... Viste que cuando se para por derecha Y encara en diagonal Esto hace este pibe No digo que este pibe juegue como Messi Entiéndanme lo que estoy diciendo Pero le pega con una gran violencia Y con una gran precisión Detalle y recuadrito Para la fiera Zárate Pobre Zárate Fiera Pobre Zárate Mariano viendo Ahí en el control Dice Uno que sale incendiado Cuando lo saca a Zárate Para el ingreso de Acosta ¿Y acá qué pasa? Hizo todo mal Aquí convirtió el penal Claro, lo comete él Que Lolo eleva a gol Ganaba Belgrano Dos a uno Y daba la sensación El que tropieza es él también ¿No? Que el Cata Díaz no puede tener el segundo gol El que tropieza es Zárate también Sí El que va blandito Igual que con Carbonero Va blandito Igual que con Carbonero Exactamente Es una referencia Porque el otro pibe Tiene un físico parecido al de Zárate No es que Rigoni Es un amole Es Zlatan Ibrahimovic Sí señor Y las situaciones que crea Boca Son todas de tiro libre Cerca del área Pero no de jugada De escalar posiciones tocando No No, no, no Es que aquello que hizo ilusionar a algunos Con relación a que bueno Por ahí Boca amaga con despegar Inclusive ese primer tiempo En donde vos veías Alguno que otro intento De jugar por abajo Se fue diluyendo Y terminó teniendo Belgrano Casi todas las chances Todas las posibilidades El partido Este pudo haber sido otro Del conjunto cordobés Del picante Pereira Que terminó haciéndose un festival Así es En el mano a mano les ganó Todas las divididas Otra para Belgrano Desde afuera Orión exigido Orión Siguen sin dar las seguridades Que entregaba en otro tiempo Porque tuvo un par de manos resbalosas En el primer tiempo Vendrá el tercero de Belgrano Dos veces el picante Pereira Frente a un Este Cata Díaz La situación del Cata Díaz Porque Orión hace lo que puede En los rebotes Tapó dos Fue muy desprotegido el arquero Pero miren al Cata Díaz Lo lento y lo que tarda En aunque sea ayudar Con un rechazo A despejar Dos veces Tres veces La displicencia La parcimonia La tranquilidad Con la que Enfrentó Esa situación No obstante Todas estas cuestiones El reemplazante Acosta Tuvo la posibilidad De poner el partido Tres a dos Cuando ya se jugaba Tiempo de descuento Tiempo añadido Al reglamentario Pero otra Otra derrota de boca Que llena de Llena de preguntas